¿Qué tal? Bienvenido a DertecTV. Este es un video que no debería yo de hacer, sino debería poner en el post, el post, perdón, lo debería poner en el tab de comunidad o en la categoría o en la sección de comunidad, pero YouTube aún no me la autoriza, no sé, no me la ha liberado. Se supone que te la activa a los mil suscriptores, pero todavía no me la ha dado. Resulta que tarda desde 7 a 15 días, entonces yo creo que en el transcurso de esta semana o la siguiente ya voy a poder compartir posts o publicaciones con ustedes ahí. ¿De qué es este video? Ayer probamos la función de en vivos, aquí lo estamos viendo ahorita y era de hacer una prueba para ver si podría yo hacer ya live streams o videos en vivo o en vivos con ustedes y por ahora, dado que no tengo un lugar fijo donde hacerlos, no puedo hacerlos ahorita ningún en vivo, pero espérenos a futuro, quiero hacer un lugar bonito para que se entretengan y a ver, no sé, los viernes o los domingos por las noches, una hora, media hora estar ahí en vivo platicando nada más, comentando de cualquier cosa. Ahora vamos al tema del video de hoy y es el siguiente, perdón, no, este, pues llegamos a los mil suscriptores, muchas gracias, muchas gracias a ti que te suscribiste, muchas gracias a ti que ves los videos, recuerda que este canal lo haces tú más que yo, tú eres el que te suscribe, tú eres el que deja los likes y tú eres el importante en esto. Entonces, muchas gracias por eso, en verdad, en verdad, gracias, nunca pensé llegar a mil, pensaba siempre que cada que subía de 300, 400, 500, tenía el miedo de estancarme y quedarme ahí, justo como lo tengo ahorita, miedo de estancarme y quedarme en mil, no hay ningún problema, vamos a seguir subiendo videos, vamos a seguir mejorando el contenido. Ahora, dado esto y de nuevo te repito, gracias a ti por haberte suscrito, gracias a ti por ver los videos, gracias por comentar, muchas, muchas gracias. Entonces, el título ya lo dijeron, quiero que me dejen alguna pregunta que tengan, no solo sobre tecnología, sino sobre el canal o sobre lo que quieran en general, comenten aquí abajo, dejen sus preguntas y yo creo que la respuesta a este video, más bien las respuestas de las preguntas sería el viernes, les parece, o el jueves. Uno de esos dos días, entonces tienen toda esta semana para subir sus preguntas, las contestaré, si puedo contestarlas todas, adelante las contesto todas y listo. Sería todo por el video de hoy, esperen otro video más al ratito, está en proceso, he estado algo ocupado hoy, de hecho, y no he podido grabar otro video, les fallé con el video de la mañana, lo siento. Pero por favor, comenten aquí sus preguntas que tengan sobre el canal, sobre lo que sea en general, y qué más les puedo decir, que tengas un excelente día, una excelente tarde, gracias de nuevo, muchas gracias por haberte suscrito, por dar ese voto de confianza hacia el canal, tendrán y seguirán teniendo videos nuevos todos los días, y creo que es todo lo que tengo que decir por ahora, espero y me active YouTube pronto la sección de comunidad para poder hablar más seguido con ustedes, más personal ya contigo, sabes, ahí la interacción contigo que eres suscriptor. Sería todo por este video, por favor, comenta tu pregunta, por favor, deja tu like y compártelo para que más personas puedan dejar sus preguntas, para que no sea un video con solo 3 preguntas, sería todo, nos vemos en el próximo video.